... Este es el inicio de una serie de movilizaciones y paros que está programado mientras tanto siga la inacción del municipio con respecto a un montón de puntos que estaban planteados ya hace un montón de tiempo. Y esto va acompañado de una demanda a los funcionarios por el incumplimiento por los deberes de funcionarios públicos. ¿En estos días no recibieron ningún llamado? ¿No hubo reuniones? No, no, pero es que reuniones ya hubo un montón. O sea, lo que nosotros queremos es que se hagan las cosas que tienen que hacer porque acá está en riesgo la seguridad pública, no solamente de los taxistas, es de toda la gente, porque parece que quieren que pase lo mismo que hace 4 años atrás con el caso de Dayana, que después es el responsable de que por favor que no pase, pero si llega a pasar una desgracia en un auto de los ilegales, es responsable, es directo a la municipalidad. Y encima están dando como excusas cosas que no están, porque hay temas como que es un delito dentro del código penal que solamente la publicación de un servicio ilegal es un delito y nos están diciendo que no pueden hacer nada porque tienen que comprobar el delito. ¿El diálogo está pero no se concreta en lo práctico? Pero el diálogo hace tiempo, inclusive hubo una ordenanza en diciembre que se aprobó que nosotros le dimos herramientas para, por ejemplo, para identificar a los remises, porque mucha gente por ingenuidad utiliza servicios ilegales y hay una ordenanza aprobada en diciembre donde dice que los remises tienen que estar señalizados, tienen que estar el número de licencia con un color determinado para que la gente no se confunda y no utilice servicios ilegales. Esa ordenanza no está en funcionamiento, o parte mejor dicho, porque no está reglamentada. Hace dos meses que tuvimos una reunión en la Secretaría de Gobierno donde nos dijeron que en una semana iba a estar reglamentada y no pasó nada. ¿Ustedes tienen menos trabajo realmente? Y bueno, justamente en estos días estábamos evaluando en las empresas, que nos acercamos a todas las empresas para ver las estadísticas, y paulatinamente desde diciembre a la fecha ha caído entre el 35 y el 40% del trabajo. ¿Tiene que ver con los ilegales o tiene que ver con la situación económica en general? Parte y parte, pero hay una situación que es muy grave, aparte de los ilegales que uno habla de los ilegales barriales, hay empresas que están contratando autos particulares para hacer viajes a las ART. Esos datos nosotros los trajimos al municipio, ya el año pasado que tuvimos una reunión con el Intendente, le trajimos los datos de las empresas que contratan autos particulares porque nosotros no somos los responsables de cuidar y mantener el servicio público, es la municipalidad. ¿Qué creen que nos han escuchado o hay una inacción, como usted dijo al comienzo de la nota, respecto del municipio? Bueno, justamente esa es la duda que tenemos nosotros, porque si le estás dando todos los datos, ves las publicaciones en Facebook, ves las publicaciones, vas a cualquier almacén y hay papeles donde dicen número y encima te dicen, ofrezco remis trucho o taxi trucho, y no hacen nada, entonces hasta te trae la duda de que si no tienen algún interés oculto en todo esto, porque si no tendrían que actuar, y no con la excusa de que digan, no podemos hacer nada, eso es lo que nosotros nos estamos molestando. Gracias. 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 Gracias.